Deja poquito a poquito, tiene esa belleza en un rompecabezas, pero pa' no tardar aquí tengo la pieza, oye. Despacito, deja tu cuello despacito, deja que me pique a cosas a un oído, para que me pude si no estás conmigo. Despacito, deja tu cuello 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 despacito. ¡Fuera, fue, 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 fue ¡Despacito!